¿Qué tal chicos? El día de hoy les enseñaré a hacer un cubo esférico inflable extraño Es como una pelotilla Bueno Pero como verán también es semi cuadrado Entonces por eso es como extraño Bueno, para hacerlo solo necesitamos un folio o una hoja cuadrada Y ya Comencemos Para empezar llevamos de punta a punta y de punta a punta Unos dobleces básicos y simples Que se hacen para Me atrevería a decir que todas las figuras Bueno Llevamos los dobleces bien Bien hechos para que después no se nos desarme la figura Claro que la verdad es que no pueden quedar tan perfectos O sea Puede que queden raros Bueno Cuando ya tenemos así Volteamos Y doblamos por el centro Apretamos bien Abrimos Volteamos otra vez Y Metemos el dedo Y nos quedará algo como esto Como verán Ya la figura se comienza a volar sola Entonces simplemente le ayudamos Metiendo esto así Y esto así Y aseguramos Y aseguramos Verán aquí no me quedó tan Tan bien hechos los pliegues Pero Después de todo No interesa Y aquí Todas las puntas A la punta de arriba Listo Cuando ya llevamos todas las puntas Lo que vamos a hacer es llevar Estas punticas Hacia el centro Así Y así hacemos con todo Con todas las puntas Con las cuatro puntas Doblamos bien Volteamos Doblamos Y aquí Venimos Y doblamos Ahora aquí Las puntas que son así Nos damos cuenta Cuáles son las que Están así abierticas Y las doblamos así Y después así Esos solo son Pliegues de referencia Entonces hacemos esto Y doblamos aquí Hacemos eso con todas Para saber por dónde Hacer el siguiente paso Doblamos así Y ahora con este Y doblamos así Listo Entonces abrimos Volvemos a hacer este paso Y Lo metemos a este ¿Cómo lo metemos? Pues abrimos aquí un poquito Porque como verán Aquí queda una partecita abierta Y La metemos por ahí Ya con los pliegues hechos Nos queda casi Pero Casi Entra sola Mejor dicho Abrimos aquí también Y Metemos Este Volteamos Y hacemos lo mismo con estas Abrimos Metemos Abrimos Y Metemos Listo Cuando ya tengamos algo así Todas las puntas metidas Nos damos cuenta que Por un lado Por una punta Queda todo sellado Pero por la otra Queda Con un huequito Si lo pueden ver Bueno Por este huequito Vamos a soplar Duro Para que nos quede la pelota Bueno La pelota Cuadrada Extraña Y Ya teniéndola Queda todo Perfecto Listo chicos Tienen que Soplar un poquito duro Para que se infle bien Bueno Bueno chicos Nos vemos en otro Vídeo Y Adiós